Hola, les saluda el abogado Tomás Esparza con su momento informativo de ciudadanía. Residentes que desean hacerse ciudadano americano pero no hablan ni escriben en inglés, tienen esperanza. Si tienes 50 años de edad y 20 años de residencia, o 55 años de edad y 15 años de residencia, sí se puede ser todo en el español. Para esta y más información, llame a 441-0062. Soy el abogado Tomás Esparza ofreciéndole mis 29 años de experiencia a su lado.